Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Medicina Interna SCC. En esta ocasión vamos a hablar sobre hipercalcemia. Vamos a hablar de todo lo relativo con este tema. Epidemiología, definición, clasificación, etiología, algoritmo diagnóstico y tratamiento. Entonces... Comencemos. Para empezar, vamos a generar una pequeña introducción. Va a tener una prevalencia de 7.5% de toda la población que llega a urgencias. El hiperperatismo primario y la malignidad van a representar más del 90% de todos los casos de hipercalcemia. El valor normal va de 8.5 a 10.4 mg por decilitro de calcio total. Y de calcio ionizado de 4.5 a 5.5 mg por decilitro. Y por lo tanto, hipercalcemia sería calcio total mayor de 10.5 mg por decilitro. O más de 5.5 mg por decilitro de calcio ionizado. O más de 1.4 milimoles por litro de calcio ionizado. Crisis hipercalcemia es una emergencia potencialmente mortal. Caracterizada por calcio total, que es mayor a 14 mg por decilitro. O un calcio ionizado mayor de 10 mg por decilitro. Hay que preguntarnos por qué hay hipercalcemia. Pueden ser por tres mecanismos. El primero, un aumento de la reabsorción ósea. Un aumento en la absorción intestinal de calcio. O una disminución de la excreción renal de calcio. ¿Qué hormonas van a regular este calcio? Se le van a llamar hormonas calciotropas. Y van a ser la PTH o la paratormona. La calcitonina y la vitamina D. La PTH va a aumentar la reabsorción ósea. Y va también a disminuir la calciuresis. Por lo tanto, va a reabsorber más calcio a nivel del riñón. La calcitonina va a ser totalmente lo opuesto. Va a disminuir la reabsorción ósea. Y la vitamina D va a aumentar la absorción intestinal de calcio. Para que esto se genere, normalmente estas hormonas calciotropas van a generar lo que se llama equilibrio del pulo interorgánico del calcio. Quiere decir que va a haber un equilibrio, un balance de cero finalmente entre la ingesta, el recambio óseo y la eliminación por vía renal o gastrointestinal. Bien, entonces supongamos que hay una ingesta de mil miligramos de calcio. De estos se van a absorber 300 miligramos. Se va a generar un calcio endógeno de 150 miligramos. Y en el aparato digestivo se van a excretar 850 miligramos. Lo que nos queda un balance positivo de 150 miligramos. El recambio óseo va a haber reabsorción 500 miligramos y aposición 500 miligramos. Por lo tanto, estos dos se equilibran y nos da un balance cero. Y la eliminación renal va a ser en mujeres hasta de 250 y en hombres hasta de 300 miligramos en 24 horas. Y por lo tanto, esto va a estar en relación con el balance positivo que se haya generado. En este caso, si se generaron un balance positivo de 150, el riñón pudiera excretarlos por llegar a este balance cero. Hablando de la absorción intestinal de calcio, para que este se absorba debe estar en forma soluble y en forma iónica. El ácido gástrico va a aumentar esta solubilidad y mayoritariamente se va a absorber en el intestino delgado, proximal. Primero va a ser por difusión pasiva y luego por un transporte activo mediado por vitamina D mediante los canales IM-CAL y CAVP. Entonces, vamos a tener algunos factores que van a influenciar esta absorción intestinal de calcio. Por ejemplo, los factores que lo aumentan va a ser el ácido ascórbico, los aminoácidos, los azúcares, el cloramfenicol, lactosa, neomicina, penicilina, algunos alcoholes y las proteínas. Y los que lo disminuyen, el alcohol etílico, los anticonvulsivos, los bifosfonatos, los corticoesteroides, fibras y fitatos, los fosfatos, las grasas, el magnesio, los oxalatos, las teferinas y las tetraciclinas. Entonces, tendríamos que tomar en cuenta estos factores cuando indiquemos el calcio, si es que se requiere que se le dé un aporte extra para tomar en cuenta si está tomando o usando alguno de estos fármacos o alimentos y tratar de excluirlos para que no se observa tanto o no se observa menos. Vemos aquí un esquema de lo que es la célula del borde en cepillo, la célula entérica del intestino delgado. Entonces, aquí vemos que en el lumen está llegando el calcio que se va a observar y ya quedamos por difusión pasiva, que esta va a estar generada por altas concentraciones de calcio en el aparato digestivo. Entonces, aquí entraría ese canal que les comento, el CAVP, que va a introducir el calcio dentro de la célula. Y también va a estar generado por el IM-Cal, que este va a estar mediado por la vitamina D. Entonces, ya entra el calcio dentro de la célula y el transporte transcelular del calcio dentro de la célula del enterocito, pues va a estar mediada por dos formas. Una, dentro de vesículas endocíticas, ahí se va a transportar el calcio o bien mediado por la calvindina. Entonces, estas van a transportar vía transcelular el calcio y finalmente va a salir de la célula por estas vesículas o bien por una bomba de calcio ATPase. Y de esta forma ya se puede absorber a la circulación. En cuanto al manejo renal del calcio, vamos a tener que del 100% del calcio filtrado, 98% va a ser reabsorbido y 2% va a ser eliminado. Ya habíamos quedado que entre 250 para mujeres y 300 miligramos para hombres por día de calcio son los que se va a hacer su máxima tasa de excreción. De este que se ha reabsorbido, el 65-70% lo va a ser vía paracelular en el túbulo contorneado proximal. Esto quiere decir que va a pasar entre las células por las zonas occlusens. Y, pues bueno, aquí, ahorita vamos a comentar más de ello en el esquema, pero el otro 20-25% también va a ser vía paracelular en la rama ascendente del asa de Henle. Y esto va a ser por gradientes de voltaje generados por tres canales. El ROMC que va a tender a sacar el potasio de dentro de la célula, lo cual va a generar un gradiente electroquímico porque saca el potasio, entonces queda más negativo el interior de la célula. Y también esta bomba de cloro que igualmente va a generar ese gradiente. Entonces, de esa forma ya se puede, como quien dice, meter el calcio por ese gradiente electroquímico. El resto del porcentaje, que es entre el 8 y el 10%, va a ser en el túbulo contorneado distal. Y por esto va a generarse por medio de tres pasos, como lo vemos aquí. Entonces, tenemos aquí el lumen urinario. Y vemos que el calcio va a llegar primero a este receptor, que es el TRVP5. De este va a poder introducirse el calcio dentro de la célula, en el transporte transcelular, que está medio aquí en el túbulo contorneado distal. Va a unirse a la calvindina de 28K, entre otras, pero esa es la principal. Entonces ya va a poder continuar el calcio de manera intracelular. Y para salir de la célula, ya a la sangre, por así decirlo, va a salir por medio de dos canales. El NCX1, que es este que tenemos aquí. Y uno que es mediado por calcio ATPase, que también se le llama PMCA1B. Y de esta forma ya puede salir de acá, de este lado. En el túbulo contorneado proximal, como les decía, también es por vía paracelular, la mayoría, por aquí. Más del 80% va a ser por vía paracelular. Y el otro 20% va a ser por vía transcelular. Y es parecido a este que tenemos acá. En este por vía paracelular, pues simplemente va a ser por gradientes de concentración. Entonces el calcio va a entrar aquí por la zona occlusense. Y va a pasar entre las células hasta la sangre, por así decirlo. Y tenemos aquí también factores que van a influenciar este recambio de calcio entre reabsorción y eliminación. Y pues van a ser los que lo aumentan. La acidosis metabólica. Que de hecho la acidosis metabólica pues tiende... En general, las acidosis metabólicas o respiratorias van a disminuir el calcio unido a proteínas. Y por lo tanto van a aumentar lo que es el calcio ionizado. Y la alcalosis hace justamente lo contrario. También los que aumentan son el café, los cardiotónicos, los corticosteroides, diabetes, diuréticos de asa, diuréticos osmóticos y algunas hormonas como la hormona de crecimiento, etc. Y los que les disminuyen, ya quedamos las alcalosis, el bicarbonato potásico, el ejercicio y las teacidas. Recordemos que las teacidas son hipercalciúricas. Hablando un poquito ya de etiología, pues bueno, lo vamos a dividir en dos. Las genéticas y las adquiridas. Las genéticas vamos a tener a la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Esta es una enfermedad poco común, generalmente es benigna y va a tener una prevalencia de entre 1 en 78.000 personas. Va a cursar con hipercalcemia de leve a moderada, con hipermagnesemia leve y aumentos de la PTH. 80% de ellos van a tener hipocalciúrica con un cociente calciocreatina menor de 0.178, eso ahorita lo vamos a ver. Y se va a dividir en tres tipos, 1, 2 y 3. La tipo 1, que representa el 65% de los casos, va a tener una mutación en el CARS, en el 3Q21.1. La tipo 2, que va a ser una mutación autosómica dominante del GNA11. Y el tipo 3, que va a ser una mutación autosómica dominante del AP2S1. Que este tipo 3 va a ser la forma más grave y se va a asociar con osteopenia, pancreatitis recurrente y deterioro cognitivo. También vamos a tener el hiperparatiroidismo severo neonatal. Este es potencialmente fatal, va a ser una mutación también del CARS, que va a ser autosómica dominante o podrá ser recesiva. Y va a manifestarse en el neonato como dificultad respiratoria, osteoporosis y fracturas por fragilidad. También vamos a tener el hiperparatiroidismo familiar aislado, que también va a ser una mutación del CARS. Y va a ser también dominante y autosómica. Y podrá estar asociado, por ejemplo, a MEN1. Y los genes que se van a estar también aquí asociados, otros que pueden ser, puede ser el CDC73, el GCM2 y el CDKN1B. También tenemos otros genéticos, como son el MEN1. Que este MEN1 se va a caracterizar por tumores en la paratiroides, en la hipófisis, en el páncreas, en las suprarrenales y neuroendocrinos. Y también se le va a llamar síndrome de Wermer. Vamos a tener la MEN2A, que se va a llamar también síndrome de SIPU. Y en este va a haber cáncer medular de tiroides. Va a haber también feocromositomas. Este... Y también va a haber el hiperparatiroidismo. El 2B, o también llamado 3, va a también acompañarse de cáncer medular de tiroides, feocromositoma, ganglioneuromas y hábitum arfanoide. Y el MEN4, tumores en la paratiroides, en la hipófisis, cáncer de testículo, cáncer endometrial en neuroendocrino, en las suprarrenales y cáncer renal. Y también otro más rarito, mucho más raro, el síndrome de tumor de mandíbula hiperparatiroideo, que va a ser una mutación del CDC-73. Y va a ser autosómica dominante. En las adquiridas, vamos a tener el hiperparatiroidismo primario aislado, que va a ser esporádico. Los hiperparatiroidismo secundario o terciario, que aquí tenemos alguna de esas causas. La malignidad, el principal de estos va a ser el pulmón, sillo de mama, mieloma, linfoma y el resto, cánceres de cabeza y cuello, renales, próstata, gastrointestinales y desconocidos. ¿Por qué va a generar hipercalcemia en la malignidad? Por dos mecanismos. Uno es que genere un péptido parecido a la PTH, entonces va a aumentar la reabsorción ósea y va a disminuir la excreción renal de calcio. Y la otra es porque genere osteólisis local, o sea, por infiltración a hueso y mediado por citoquininas. También tenemos el síndrome de leche alcalí. En este va a haber hipercalcemia, va a haber enfermedad renal crónica, va a haber acompañarse de alcalosis metabólica por alto consumo de suplementos de calcio. Los que tienen factores de riesgo, como les decía, los que tienen enfermedad renal crónica es que consumen más de 4 gramos de calcio al día o que tienen, por ejemplo, sobredosis de aspirina o ingestión masiva de queso. Eso es en cuanto al síndrome de leche alcalí. También tenemos el exceso de vitamina D. Este exceso de vitamina D puede deberse a varias cosas. Uno, sobredosis, que va a ser, por ejemplo, que al paciente se le dan suplementos de vitamina D más allá de sus requerimientos basales. Recordemos que de vitamina D se van a ocupar al día 800 unidades internacionales y, por ejemplo, algunos compuestos ya tienen hasta más de 400 unidades. Por ejemplo, el caltrate D, que tiene 400 unidades de vitamina D. Entonces, si aparte en la ingesta tiene mucho, pues puede causar excesa sobredosis. La enfermedad es granulomatosas, como sarcoidosis, tuberculosis, cocidoidomicosis, histoplasmosis, lepra e enfermedad inflamatoria intestinal. Todas estas van a causar también exceso de vitamina D, linfoma de Hodgkin y también tenemos a los medicamentos. Entre estos ya quedamos las tiacidas, el litio y los sobredosis de vitamina A. Otras endocrinopatías, aquí entraría, por ejemplo, el hipertiroidismo, la tirotoxicosis, la insuficiencia suprarrenal, acromegalia, feoclomositoma, síndrome de Vermeer-Morrison, síndrome de Barter, enfermedad de Paget, rhabdomiólisis. Y las raras, tenemos aquí, por ejemplo, lupus eritematosistémico, VIH, SIDA con citomegalovirus, linfedema, teratoma ovárico, embarazo y también otros medicamentos, pero raros, que causan hipercalcemia, como son el omeprazol, la teofilina, el foscarnet, la vacuna contra el virus de la hepatitis B, el manganeso. Entonces, como ustedes ven, aquí ya mencionamos todas estas dentro de este esquema. Entonces, primero hay que hablar sobre la hipercalcemia facticia y cómo se clasifica la hipercalcemia. La hipercalcemia facticia va a ser una elevación del calcio total, pero no se va a elevar el calcio ionizado y puede ser que esté acusando el paciente con hiperproteinemias, deshidratación severa o tuberculosis. Entonces, para poder descartar que no sea una hipercalcemia facticia, necesitaríamos medir el calcio ionizado, que se mide con un gasómetro, o bien podemos usar alguna de estas tres fórmulas que les dejo acá. Y de hecho, pues bueno, aquí en las tarjetas les dejo un video sobre cómo se corrige el calcio, también con ejemplo. Aquí en mi canal también se encuentra ese video. Bueno, aquí tenemos por ejemplo para corregirlo con proteínas totales y para corregirlo solo con albúmina plasmática. Y se va a clasificar en leve cuando el calcio total se encuentre entre 10.5 y 11.9 mg por decilitro, lo que equivaldría también a 5.6 a 8 mg por decilitro de calcio ionizado. El moderado, que es de 12 a 14 mg por decilitro de calcio total y que equivale de 8 a 10 mg por decilitro de calcio ionizado. Y el grave mayor de 14 mg por decilitro de calcio total o más de 10 mg por decilitro de calcio ionizado. La clasificación es importante porque en base a ella vamos a decidir el tratamiento, aparte de los síntomas, obviamente. Entonces, ¿cuáles son las principales manifestaciones clínicas del paciente que tiene hipercalcemia? Vamos a dividirlo por aparatos y sistemas. En los neuropsiquiátricos el paciente va a tener a corto plazo letargia, confusión, desorientación, un poquito más a largo plazo depresión en agudo, obnubilación, estupor y coma y también en agudo hiporreflexia. También a largo plazo va a generar desarrollo de demencia. En gastrointestinales va a haber anorexia, vómitos, estreñimiento y pancreatitis. Aquí la pancreatitis incluso podría ser recurrente si no se corrige esta causa de la hipercalcemia. En las cardiovasculares va a haber hipertensión, va a haber arritmias, va a haber acortamiento del QT y horizontalización de la onda T. Aquí si ustedes ven ese trazo electrocardiográfico lo que vamos a encontrar es un PR prolongado, el QRS se puede ensanchar más de 10 segundos, el QT se va a acortar y la onda T se puede como ir aplanando. Esos son los cambios electrocardiográficos esperados de la hipercalcemia. En los renales va a haber poliuria, polidipsia, nefrocalcinosis, litiasis renal, suficiencia renal e hipercalcuria. De hecho, la hipercalcemia puede causar una diabetes insípida nefrogénica. Entonces, en base a todo esto, las condiciones asociadas a un paciente que está generando hipercalcemia, por lo tanto, por ejemplo, sí es más evidente que pueda tener estas manifestaciones clínicas y cuando las veamos hay que buscar cómo se encuentra el metabolismo del calcio. Por ejemplo, nefrolitiasis, osteoporosis, diabetes insípida nefrogénica, nefrocalcinosis, osteitis fibrosa quística, pancreatitis, sobre todo recurrente, úlcera péptica y calcificación. Entonces, hablemos ahora un poquito del algoritmo diagnóstico. Tenemos a un paciente que tiene hipercalcemia. Ya descartamos que no es una hipercalcemia facticia, ya sea por la corrección, como habíamos quedado, o con la gasometría. Entonces, listo. Pensemos primero en las causas que pueden ser evidentes. Por ejemplo, si está consumiendo algún fármaco, como los que ya comentamos, diacidas, litio, sobre todo esos dos. Si sí los tiene, lo primero que habría que hacer es retiro del fármaco y luego revisar si se ha corregido el calcio o se sigue hipercalcemico. Si continúa hipercalcemico o jamás consumía un fármaco, lo siguiente es medir la PTH intacta. Entonces, el primer paso real del algoritmo es medir la PTH. ¿De acuerdo? Si la PTH se encuentra normal o se encuentra elevada, vamos a pensar que esta elevación es dependiente de PTH. Entonces, aquí lo que seguiría es, primero, aunque aquí el grimo lo dice, es medir la tasa de filtrado glomerular. Si la tasa de filtrado glomerular es menor de 60, vamos a atribuir lo que es por enfermedad renal crónica. Y ahí se acabaría nuestro algoritmo. Pero si la tasa de filtrado glomerular está normal, lo siguiente sería medir el calcio en orina o bien el clearance de calcio creatinina. Entonces, aquí podemos tener, según este algoritmo, dos, pero podemos tener tres opciones. Si el calcio está a más de 200 mg en 24 horas, quiere decir que se debe a hiperparatiroidismo. Si el calcio se encuentra menor de 100 mg en 24 horas, se debe a una hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Pero también, por ejemplo, aquí si lo medimos con el clearance de calcio creatinina, que se calcula así, calcio urinario por creatinina sérica entre creatinina urinaria por calcio sérico. Entonces, si lo calculamos y tenemos que este es... Vamos a ponerle aquí otro color, permítame un poco. Este para que se vea. Si tenemos un clearance menor de 0.01, aquí podemos pensar que se debe, en el 80% de los casos, a una hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Si se encuentra entre 0.01 y entre 0.02, aquí pensemos que 20% de los pacientes con hipercalcemia hipocalciúrica familiar pueden tener este nivel de clearance de calcio creatinina o bien que se debe a hiperparatiroidismo primario, a la deficiencia de vitamina D o al consumo de tiacidas. Y si el calcio clearance se encuentra mayor a 0.02, aquí pensemos que se trata de un hiperparatiroidismo primario. O sea que la única diferencia entre este que estoy presentando acá y el que les comento aquí es que los valores de corte no son tan tajantes, sino que queda esa zona gris y podría deberse a cualquiera de las dos causas. Entonces, esto sí se encuentra elevada. Si se encuentra disminuida, lo primero que hay que buscar aquí es malignidad. Entonces, en los lugares donde se tenga, se puede medir ese péptido similar a la PTH y se pueden medir los valores de 1,25 de hidroxicolial calciferol o de 25 hidroxicolial calciferol. En los lugares donde no los tenemos, pues tendríamos que hacer una electrofuerza de proteína en suero y orina para buscar mieloma múltiple, buscar, por ejemplo, una tomografía de tórax para buscar si no tiene cáncer de pulmón, hacer una fosfotas alcalina, un estudio, un gamma-grama óseo para buscar si no hay algún cáncer infiltrativo ahí en el hueso, ya sea primario o metastásico, también imágenes del abdomen, la pelvis, buscando tumores sólidos, etc. O, por ejemplo, buscar niveles altos de calcitriol que se elevan en linfómano Hodgkin. Pero bueno, digamos que si lo tuviéramos y se eleva el péptido similar a la PTH, pensemos que la hipercalcemia es tumoral y se puede deber a tumores sólidos, milomas o linfomas. Si lo que está elevado es la 1,25 hidroxivitamina D, pensemos en enfermedades glándulomatosas y en linfoma. Si está elevada a la 25 hidroxivitamina D, pensemos en que es una intoxicación por vitamina D. Si los dos se encuentran normales o incluso con el mismo que yo les acabo de comentar de que si no tenemos estos valores, lo siguiente será buscar otras alteraciones, otras endocrinopatías o enfermedades hematológicas o glándulomatosas que no hayan salido en este primer esquema. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que medir ya hormonas, por ejemplo, para buscar feocromositoma, enfermedades tiroideas, enfermedad de la glándula superrenal o acromegalia. Entonces, aquí tendríamos que medir TCH, T4, T3, cortisol, IGF-1, hormona de crecimiento, etc. Y otras causas diferentes, pero sería ya más orientado también con la historia clínica. Aquí nada más les dejaba cómo va el metabolismo de la vitamina D. Como primero es el 7-dihidro y colesterol. Esto a través de la radiación ultravioleta en la piel se convierte en colecalciferol. En el hígado, por medio de la 25-hidroxilasa, a 25-hidroxicolecalciferol. Y después en el riñón, con la 1-alfa-hidroxilasa, se convierte en 1-25-hidroxicolecalciferol. ¿Vale? Bien, bien. Una cosita más a considerar acá es que se va a ocupar magnesio para que se secrete adecuadamente la PTH y ésta actúe a nivel de su receptor. Por lo tanto, una hipomagnesemia puede disminuir la acción de PTH. Entonces, tendremos que descartar que no haya niveles bajos de magnesio antes de también continuar nuestros protocolos de estudio. Muy bien. Ya en el tratamiento, vamos primero a dividirlo. Por ejemplo, si el paciente tiene una hipercalcemia grave, o sea, un calcio total mayor a 14 o ionizado mayor a 10 miligramos por decilitro o está asintomático, aquí lo que tendríamos que hacer es, primero, rehidratarlo bien. El paciente que tiene hipercalcemia, quedamos que genera una diabetes insípida nefrogénica y por lo tanto seguramente va a estar bien deshidratada. Entonces, ponerle solución salina al 0.9% que es de cloro de sodio a una tasa de infusión entre 100 y hasta 250 mililitros por hora o de 2 a 4 litros al día, dependiendo del contexto del paciente y qué tan deshidratado esté. Aquí tenemos que buscar los signos de deshidratación para poder llevar este régimen y siempre buscando que el paciente tenga una meta de uresis horaria mayor a 100 mililitros por hora. Sería como lo ideal, de 100 a 150, ¿vale? Y obviamente, como lo tenemos con poliuria, pues hay que vigilar los electrolitos, ¿no? Sobre todo, el calcio que puede generar es una hipocalemia. Perdón, el potasio, una hipocalemia, ¿vale? Entonces, ya se le empezó a rehidratar a este paciente. Habitualmente, este régimen de hidratación dura hasta 3 días, o sea, generando esta diuresis. Se pueden ayudar incluso de diuréticos, sobre todo diuréticos de asa, porque cuáles son que las tiacidas reabsorben calcio, entonces debe ser diurético de asa. También le pueden dar bifosfonatos, hay varios, pero bueno, el que más se ha demostrado que funciona es el ácido solendrónico. Ese asa solendrónico se va a administrar 4 miligramos intravenosos en 15 minutos, ¿sale? También se les puede dar calcitonina. Aquí se va a dar calculado a 4 unidades por kilo de peso del paciente subcutáneas intramusculares. Y este se puede dar hasta por 2 días, y esto es urgente por día. ¿De acuerdo? Ya quedamos que la calcitonina es como la hormona opuesta a la PTH. También, si esto no ha funcionado, pues se le puede dar hemodiálisis urgente al paciente, o bien una paratiroidectomía urgente. En el paciente que tiene una hipercalcemia moderada asintomática, igual se le va a dar el mismo régimen de hidratación que ya comentamos, también se le puede dar el ácido solendrónico que ya comentamos, la calcitonina a las mismas dosis. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Hablar un poquito sobre los efectos secundarios. A lo mejor, por ejemplo, el ácido solendrónico, este puede generar hipofosfatemia, puede generar osteonecrosis de la mandíbula, que es muy raro, pero es muy característico los bifosfonatos, la osteonecrosis de la mandíbula, o incluso puede generar nefrotoxicidad. Entonces, paciente con enfermedad renal crónica o lesión renal aguda, no podríamos darle el ácido solendrónico. La calcitonina, pues ya les decía, va a disminuir la reabsorción ósea y va a aumentar la excreción urinaria de calcio. Ya quedamos la dosis, son cuatro unidades por kilo de peso por día, hasta por dos días. El solendrónico, perdón, se me olvidó decirles, obviamente inhibe a los osteoclastos, por lo tanto disminuye la reabsorción ósea y pues es de elección en, como les decía, en hipercalcemia grave o en paciente que tiene malignidad. Tenemos aquí también los esteroides, corticoides, que es la metilpregnisolona y tenemos a la hidrocortisona. Los esteroides que hacen van a inhibir la conversión de vitamina D a calcitriol, ¿de acuerdo? Además de que también van a disminuir la absorción intestinal por este motivo, obviamente. Entonces, la hidrocortisona van a ser 200 miligramos por día, ¿de acuerdo? Y se puede dar también igual hasta por tres días. Y también tenemos la metilpregnisolona. La ideal sería hidro, pero si no hay, también tenemos metilpregnisolona y la dosis es de 0.2 miligramos, kilogramos, cada 12 horas. Y también se va a dar hasta por tres días. También tenemos el denosumab, que es un anticuerpo contra el receptor RANK, este, el RANK, el ligando. Entonces, de esta forma, pues de hecho también se usa, por ejemplo, en osteoporosis, ¿no? Pero bueno, aquí, ¿cuándo lo tendríamos que usar? En caso, por ejemplo, de que sea por malignidad, pero que el paciente ya tenga falla en el corazón, o falla en el riñón. Entonces, porque otros medicamentos estarían, pues, contraindicados, ¿no? Entonces, este, pues obviamente al inhibir el RANK, va a disminuir la función de los osteoclastos. Y la dosis es de, osteoclastos, que es muy completo, de 120 miligramos subcutáneos cada cuatro semanas. Les decía que también se les puede dar diuréticos de asa, que van a aumentar la excreción renal de calcio. Y, pues bueno, aquí se puede dar dosis de un miligramo por kilogramos de peso. Dosis después del chiste es mantener una meta urinaria entre 100 y 150 mililitros por hora. Siempre vigilar, como decía, potasio, magnesio y fósforo, ¿no? Hay otro medicamento, que lo tenemos aquí. Solo no encontré una imagen de cómo es el medicamento. Solamente de la, de su fórmula química, que es la plicamicina o mitramicina, que es un antibiótico que se usaba hace tiempo. Y, pues bueno, este es muy tóxico para los riñones, para el hígado, para la médula ósea. Y, obviamente, es bien citotóxico para los osteoclastos. O sea, lo destruye. Por lo tanto, pues es útil, ¿no? Para hipercalcemia. Sobre todo, aquí sería en paciente que, que no tiene una buena expectativa ya de vida, o que es una hipercalcemia, pues muy grave, y que no ha respondido a otras terapias o medidas. Aquí la dosis de este medicamento es de 25 microgramos por kilo de peso por día, intravenosos. Se infunde en seis horas esta, esta dosis, y se da por tres a ocho días. Y, obviamente, aquí también a estos pacientes se les puede dar una paratiroidectomía, sobre todo si es por hiperparatirismo primario, este, en adultos sintomáticos, o que tengan menos de 50 años. Y, si fuera asintomático, y a menor, este, que tuviera, por ejemplo, asociado también disminución de trasefiltrado glomerular, o que el calcio sérico se encuentre un miligramo por, por arriba del límite superior normal, o que llegue a datos de osteoporosis, nefrolitiasis, o fracturas por fragilidad, aunque no cumpla con el primer criterio de adulto sintomático, este, se le puede dar en estos asintomáticos, si tuvieran estas manifestaciones. En cuanto a complicaciones, vamos a dividirlo igual por aparatos y sistemas en lo renal. El paciente va a tener litiasis, o nefrolitiasis. Va a tener también acidosis tubular renal, diabetes insípida nefrógena, nefrocalcinosis, puede generar uropatía obstructiva, pues, por los cristales, ¿no? Deoxalato. Por el calcio. Puede generar, pues, a la larga enfermedad renal crónica. En lo gastrointestinal, va a haber estreñimiento, va a haber pancreatitis, sobre todo recurrente, y enfermedad, este, ácido péptico. En lo osteomuscular, pues, va a haber debilidad muscular. En lo cardiovascular, va a haber hipertensión. Va a haber, ya quedamos, un cuté corto. Va a haber también calcificación del aparato valvular, arritmias, muerte súbita, prolongación del PR, ensanchamiento del QRS, etc. A nivel neurológico, a la larga, pues, va a ocasionarnos demencia. En, a nivel ocular, va a haber calcificación, este, horneal. ¿De acuerdo? Y el pronóstico, pues, bueno, de los pacientes que tienen hipercalcemia, del 20 al 60% de ellos, van a tener nefrolitiasis, y van a tener osteoporosis. O sea, es una muy alta prevalencia. Entonces, siempre hay que buscar al paciente que tenga nefrolitiasis o osteoporosis, que no tenga una hipercalcemia por ahí. Y hay que hacerle su protocolo. Tienen riesgo de muerte súbita. Y si la causa es malignidad, para cualquier tipo de cáncer, o sea, tener hipercalcemia, es un factor de pronóstico muy sombrío. A este paciente le espera la muerte en semanas. Si tiene algún cáncer y está generando hipercalcemia, no le va a ir muy bien a este paciente. Bueno, eso es todo de hipercalcemia. Espero les haya gustado el video. Si es así, no olviden darle me gusta, suscribirse, activar las notificaciones para que se les avise todo el material que voy a estar subiendo. Por favor, síganme en Medicina Interna SSC en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, TikTok. Por ahí estamos también presentes. Son actualizaciones sobre medicina. Este sobre todo medicina interna. Y pues bueno, espero les haya gustado el video. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Chao.